El día empieza, iremos hacia el sur, que ya no está el peaje, que ya no está el Perú Kilómetro cuarenta, volando a la derecha un camino de tierra, el cielo azul, la noción ya de luz La arena quema, no hay sitio alrededor, primer problema, buscar ubicación junto a un grupo de chicas Que presten atención a estos guapos muchachos, y que presten también su anunciador ¡Qué bonito mi gente! Porfirio Doc La arena quema, no hay sitio alrededor, primer problema, buscar ubicación junto a un grupo de chicas Que presten atención a estos guapos muchachos, y que presten también su anunciador Pero si tú no llegas, ya no hay sol, si tú no llegas, pierdo la ilusión Me escondo en mi toalla, espero a que se vaya, si no llegas, no hay calor El sol aguanta, mi piel ya se quemó, tengo la danza color de un camaro, pero a mi lado río Se ha quedado dormido, y ahora está encendido, que vengan los bomberos ¿Cómo dice? Llegó el momento del rico chapuzo No vengas, no vengas, Camilo, porque eres un meo, el hijo de los cispes Que no saben atar, lleva tres libros de agua, entro flaquito y sale barrido El sol se marcha, la gente se quitó Unos se van en lancha, los otros en camión Pero en el fondo, todos regresan a sus casas muy agradecidos Pues todos son iguales, bajo el sol Para todos los patos y las patas que están en esta bonita noche Hoy en día no estuvo para fiestas Hoy ha sido un solo de problemas ¿Cómo dice? La leche se ha afinado, el jugo se derramó Y quise volverme a acostar La mañana fina, un bronca que gas Estornudos y dolor de muelas El carro que no arranco El cheque que no llego Hoy ha sido un día para rogar Cuando estuve a punto de rendirme Y pese a que nada ya me sirve Me pregunté si vendrás Si tu amor me ofrecerás Y el teléfono empezó a sonar ¿Cómo dice? Mi cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llamada bastón Porque esta noche vendrás a darme tu amor Esta noche no escucho De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Un cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Mi alma se ilusionó Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llamada bastón Porque esta noche vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás Sin calzoncito La noche comienza La noche comienza Y estoy esperando Que llegues mamita Sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Porque yo sé Porque yo sé Que tú me amas Mira a mí y a mi muñequito Esta noche tú vendrás Sin calzoncito El abadón me iludí Y me he puesto esa camisa Que a ti te gusta Color negrito Calzoncito para ti Que el bolsito bailamos De tu cuerpito Si no tienes hambre No te preocupes Te preparo un chupe Con su huevo grito Para todas las chicas hermosas Caminos y calzoncito Chicas un grito Porfirio 2 Porfirio 2